En la conferencia de prensa del Ministerio de Salud habla el doctor Guillermo Sequera. En la Ancia de la Salud y el doctor Héctor Castro, director del programa Ampliado de Inmunizaciones. Comenzamos con nuestra conferencia de prensa. Bueno, buenas tardes ya, gracias Gerardo. Empiezo con un resumen de la situación epidemiológica a nivel nacional. Bueno, a nivel internacional, pensando por lo general, vemos que nuestra región está descendiendo en el número de casos globalmente. En cambio, todos los otros continentes están presentando un ascenso. Principalmente por la variante Delta, que está colonizando, digamos, todos los continentes. Pero, en resumen, de esta diapositiva lo que saco es que la región, después de mucho tiempo, Sudamérica, porque aquí separamos lo que es Norteamérica de Sudamérica, Sudamérica está presentando un descenso considerable, un poco en contramano de lo que hace el resto del globo. Siguiente. Si nos vamos un poco más a lo que está ocurriendo en Sudamérica, en los países de la región, acá estamos viendo la tasa de incidencia de mortalidad, desde mayo hasta el 21 de julio, y vemos cómo nosotros estuvimos en el primer lugar de mortalidad, como todos saben, en todo, prácticamente todo el mes de junio y gran parte de lo que fue julio. Y estamos estabilizados con esas 50 muertes, 50, 55 muertes por día. Estamos en una meseta, ¿verdad? Ojalá se vea un descenso en la próxima semana. Y estamos un poco por debajo de Colombia, Argentina, que también presenta un descenso. Saqué acá Ecuador, que estaría muy lejos arriba, y nos deformaría todo el cuadro. El cuadro estuvo revisando todos los fallecidos, y prácticamente en la última semana presentó un aumento, pero desproporcionado, de fallecidos. Entonces, quiero comentar eso. Venezuela también, porque aparentemente Venezuela tiene muy pocos muertos. Bueno, lo que está ocurriendo en Paraguay, desde que empezó la pandemia, nosotros, quiero recalcar acá la línea azul, creo que ya no tiene más pila esta. La línea azul, van a ver que es la cantidad de casos, la tasa de casos por habitante, y durante cuatro meses estuvimos por más de 150 casos por 100.000 habitantes, que es un poco el punto de corte que propusimos, que es recomendado a nivel internacional, para decir que estamos con una altísima circulación comunitaria. Cuando hablábamos de los mapas de riesgo, cuando decíamos esto de zona roja, recordarán ustedes que estamos hablando de tasas de incidencia de más de 150 por 100.000. Y bueno, Paraguay, el país entero, estuvo durante cuatro meses en rojo, con altísima circulación comunitaria. Estamos saliendo, la semana pasada salimos de eso, estamos descendiendo, todavía no estamos en rojo, pero estamos en naranja, no es que estamos en verde, ni siquiera en amarillo, que son los otros niveles. Aparentemente va a haber un descenso cada vez más lento, pero va a seguir el descenso y esperemos que en agosto estemos con una circulación comunitaria más baja. Pensando un poco de lo que serían las medidas a ir tomando. Siguiente. A nivel regional vemos central, un descenso espectacular, capital también, un descenso muy importante. Siguiente. Aguazú, Cordillera, Alto Paraná, Guairá, Cazapá también, todo prácticamente, a veces alguna oscilación, pero si vemos la tendencia de las últimas cuatro semanas, vemos un descenso importante. Recuerden que cada columna ahí es una semana, y estamos viviendo ocho semanas, por lo menos dos meses, los últimos dos meses. Siguiente. También en el sur, que estábamos tan preocupados, es la región que en esta segunda ola fue más golpeada por la pandemia. Itapúa, Paraguay, Misiones, Ñembucú, con un patrón de descenso muy importante. Pero ahí sí, eso se siente también en los servicios. Siguiente. En el norte es un poco más oscilante, aunque hay un patrón de descenso, es más leve o menos marcado. Siguiente. También en el Chaco, lo mismo, en Boquerón, algunos brotes en la zona de Loma Plata, pero en líneas generales hay un patrón ligero de descenso en la región. Siguiente. Entonces, en resumen, tenemos menos zonas rojas, se fijan en el mapa, y hay menos zonas rojas que antes. Tenemos 46 distritos, nada más, en el último era más de 60, y así, venimos bajando. Solamente el 18% de los distritos están con nivel 4. Llegamos a tener a más de la mitad del país en nivel 4. Pero vemos casos, prácticamente en el 94% de todos los distritos del país estamos encontrando casos todavía. El virus está totalmente diseminado, no está golpeando como golpeó hace dos meses, pero sigue estando en todos los distritos prácticamente del país. Y sigue siendo Asunción, Misiones y ahora Alto Paraguay, como las áreas donde el territorio está en más del 50% con áreas rojas, con zonas rojas. ¿Sí? Siguiente. Bueno, para meternos un poco en el tema Delta, porque quiero también hacer el anuncio de los casos que confirmamos hoy. Voy a empezar por ahí. Voy a empezar por ahí. Hoy, bueno, la verdad que todos los días estamos nosotros, le pedí a la directora del Laboratorio Central que nos acompañe en la conferencia también, por alguna duda, ¿verdad?, desde el punto de vista del laboratorio, del procedimiento. La verdad que todos los días nosotros estamos pendientes de que nos confirmen algún positivo o que descarten algún caso. ¿Sí? Como saben, muchos casos sospechosos, principalmente de procedentes del extranjero, son o de colegas, médicos o bioquímicos, que nos avisan, mira, este tiene antecedente de algún viaje en la familia, no sé por qué no estudiamos esto. Y bueno, estas son las muestras que se van llevando y sigue el algoritmo que después la doctora puede explicar mejor cómo se hace. Y hay un cupo también que se hace al azar. Un porcentaje que se hace al azar donde se buscan algunas señales compatibles con esa mutación que tiene la Delta o alguna variable de importancia y luego se envía para la secuenciación. ¿Sí? Los que no tienen o los que tienen algo que estamos buscando. Esa es un poco la secuencia. Hoy nos confirmaron, la verdad que todos los días, como les digo, todos los días tenemos sospechas, ayer ya me dijeron tenemos sospechas otra vez, bueno, hoy nos confirmaron en el transcurso de la mañana, tenemos el informe, el primer informe preliminar de seis casos positivos para Delta. Tenemos seis casos positivos, tres corresponden a la ciudad de Asunción, tres a Central, uno de Fernando Lamola, los otros dos creo que son de San Lorenzo. Vamos a hacer un informe más fino. Estamos viendo si corresponden o no a viajeros. Uno de los clústeres o del grupo de contagios que nosotros estudiamos no está saliendo, que corresponde a Asunción, corresponde específicamente a la barra de Zafonia, no está relacionado en este primer sondeo de información que hicimos y de búsqueda relacionado a un viaje. O sea, es una persona que aparentemente no viajó, no tiene en su entorno familiar ni laboral viaje. Entonces estamos ante una alta sospecha ya de la misma circulación comunitaria. No quiero confirmar eso, vamos a seguir investigando, vamos a hablar más con su entorno, más que con la persona, para poder tener esa certeza. De los otros casos de Central, ahora mismo el equipo de vigilancia está hablando con ellos, todos son entre 31 años como mucho y 24, 25 años como menos de estos casos positivos, principalmente los de Central. Y bueno, espero tener algo un poco más concreto en el transcurso de la tarde y presentar un informe general. Pero eso es lo que les puedo decir. Seis casos, tres son de Asunción, tres son de Central, todos son relativamente jóvenes, todos están, ninguno de ellos está internado, tienen, el caso positivo de Sajonia tiene a la familia enferma, pero ninguno es muy grave, alguno que otro está internado, pero ninguno es muy grave. Y bueno, de esto tampoco hay ninguno fallecido. La fecha de cuándo son estos casos que hoy nos dan positivo corresponden a una toma de muestras entre el 7 y 6 de julio. Ahora recién termina todo el proceso de secuenciación, las muestras son de esa fecha. Bueno, para hablar un poco del Delta, ¿nos preocupamos o no nos preocupamos? Yo creo que esa es la pregunta de fondo. Y quiero poner un ejemplo acá. Acá les agarré, escogí tres países europeos que están sufriendo un poco la oleada de Delta. Fíjense, esto es del primero de junio, perdón, primero de enero de este año hasta ahora. En el invierno del norte, ¿sí? Enero, febrero, los países que elegí, Reino Unido, España y Portugal tuvieron su ola con alfa, una ola bastante dura. Luego un descanso importante, lo que es su primavera, ¿sí? Y ahora en pleno verano están teniendo un ascenso muy importante. Principalmente marcado por la nueva variante, por eso puse Delta allá. Y esto sigue en ascenso. ¿Sí? Siguiente. Esos eran los casos de los que estábamos viendo. Vamos a mirar las muertes. En los mismos tres países con alfa, con la variante británica, la cantidad de muertes por habitantes fue altísima en esos tres países. Pero fíjense la mortalidad, la variante Delta en esos tres países. Entonces, el primer razonamiento lógico es, ah, pero esto te da positivo pero no te hace nada. vamos a la siguiente. Quiero introducir en este mismo gráfico a otro país, pero de otra parte del mundo y con datos creíbles. Sudáfrica. Elegí Sudáfrica, van a ver que Sudáfrica tiene números más pequeños, ¿verdad? pero tuvo una primera ola también, en la misma época que el norte tuvo su, no era su primera, era su segunda, pero una ola de casos muy importante y luego, ahora otra vez está teniendo un ascenso. ¿Sí? Ok, parece que está bajando un poquito, pero está teniendo un ascenso de casos. Estamos viendo Inglaterra, España, Portugal y está moviendo Sudáfrica y tiene el mismo comportamiento y con beta, con delta empieza otra vez a subir. Siguiente. Vamos a mirar los muertos. Como le mostré cuando veíamos solamente Europa, veíamos que teníamos muchos muertos en el invierno y ninguno. Ahora, ¿qué pasa en Sudáfrica? ¿Por qué estuvo muchos muertos también en el mismo momento y ahora está teniendo otra vez muertos? ¿Por qué delta es más mala en Sudáfrica y no es en el norte? Siguiente. Por las vacunas, gente. Esa es la gran diferencia. Los tres países que elegí tienen un porcentaje de vacunación por arriba del 60%. Sudáfrica lastimosamente está peor que nosotros. Tiene menos del 10% vacunado. Esa es la gran diferencia. Así se le gana a la delta. ¿Sí? Así que probablemente ya estamos teniendo circulación comunitaria de delta acá y la vacunación es la respuesta. No hay otra. ¿Sí? Hasta ahí mi informe. Hasta la próxima. Adiós. ¡Gracias!